Sí, una charla fundamentalmente dirigida a los jóvenes, porque el problema es que yo pertenezco ahora, me he jubilado de médica oncóloga y soy presidente de la Fundación Tiempo de Vivir, que es del Servicio de Oncología del Hospital Italiano, y nuestro objetivo y principal es la difusión en la prevención del cáncer. Y el tabaco es uno de los hábitos que previene un montón de enfermedades, no solamente el cáncer, pero realmente las campañas tendrían que empezar con los chicos. Realmente acá en nuestro país, lamentablemente, a los 11 años ya un 20 o 30% de los chicos han probado su primer cigarrillo, cuando llegan a los 14, el 45 ha probado algún cigarrillo, y los que llegan a los 18 habiendo fumado casi el 30% son adictos al cigarrillo. Cigarrillo cobra su precio a largo plazo, entonces los jóvenes sienten la inmortalidad de la juventud, pero hay que empezar a hacer campañas desde ese momento, para tratar de que no fumen. El mejor, quizás, objetivo sería que nunca probaran el cigarrillo. Doctora, a pesar de la campaña que fundamentalmente se hacen también los paquetes de cigarrillos, de lo que trae el cigarrillo fumando, la gente lo sigue haciendo, ¿por qué lo hace? Porque es un hábito. Una vez que uno probó, esto es una adicción. La adicción es algo que hace que el organismo reclame nuevamente para tener sensaciones placenteras, o el hecho de que uno se siente más alerta, o tiene que estudiar y no se cansa tanto. Es decir, el gran consumo de cigarrillos en el mundo se dio en la primera guerra mundial, cuando la guerra todavía era de trincheras. Hasta ese momento, en todas las guerras de la humanidad, lo que había envalentonado a los soldados era el alcohol, pero el alcohol tiene un pico de, digamos, de entusiasmo y después de eso produce una profunda depresión. El cigarrillo en ese momento reemplazó al alcohol, no nos olvidemos que fue la última guerra de trincheras, cuerpo a cuerpo, y que, bueno, hacía que el soldado estuviese alerta, que oyera al que estaba en la otra trinchera, que supiera cuando alguien iba a atacarlo. Y realmente ahí se produjo en el mundo conocido una explosión del consumo de cigarrillo en la faz masculina de la humanidad. Con la Segunda Guerra Mundial se incorporó a la mujer, que salió a las fábricas a trabajar y se dependizó de la casa. Y durante la década del 50 ya socialmente era aceptado que la mujer fumara. Eso fue una gran epidemia. Esa epidemia mató mucha gente, no solamente de enfermedades oncológicas, sino sobre todo cardiovasculares y algunas otras, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cobra mucho en salud, en consumo de horas de trabajo del hombre, que en plena actividad se ve limitado por una enfermedad invalidante. Así que, bueno, no es solamente lo único el tabaco que produce cáncer, son también la enfermedad cardiovascular, que es importantísima. ¿Cómo se puede hacer para que los jóvenes tomen conciencia de no fumar? Yo baso mi estrategia fundamentalmente en demostrarle cómo las tabacaleras los manejan. Es decir, vuelvo a insistir, los chicos no tienen noción de la prevención en el sentido de salud, porque están en una edad que piensan que ellos van a vivir más que uno que ya tiene casi 70, ¿no es cierto? Pero el problema es demostrarles cómo los manejan, que realmente no es una cosa de libre albedrío fumar, es una cosa inducida por la publicidad y por las tabacaleras. ¿Y en el caso de las personas mayores? Y en el caso de las personas mayores ya tienen el hábito hacendrado. Generalmente, si no tenés una experiencia de salud que haga que te asustes, es muy difícil dejar de fumar. La iniciativa propia sola a veces no baste, es importantísima, pero no basta. A veces uno deja de fumar cuando ya está enfrentado a una enfermedad, el primer infarto, un ángor, el hecho de que puede haber tenido algún familiar con cáncer, pero si no es muy difícil que por motus propio la gente deje de fumar. Esta tarde va a estar en, están en la Universidad de Ciencias Borgesales del Dorado, y donde muchos jóvenes también fuman. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cuál es el mensaje? Mensajes que no acortan su vida. Eso es difícil, pero realmente es así, el cigarrillo mata. Y no solamente mata, sino que mata antes de tiempo. Entonces si uno quiere vivir una vida sana y vivirlo el mayor tiempo posible y de la mejor manera, no hay que fumar.